Al pagar sus compras con tarjeta de crédito o débito, el cliente ya participa en el tradicional sorteo y puede ganar la condonación de su compra hasta por 10 mil pesos. Elisabetta Reguín Hernández, subadministradora desconcentrada de servicios al contribuyente del SAT, invita a participar. Los invitamos a que en este Buen Fin todas sus compras las realicen con tarjeta de crédito, débito o de servicios, para que puedan acceder al sorteo del Buen Fin, el cual se llevará a cabo el 6 de diciembre. Al realizar una compra de 250 pesos o más con su tarjeta de banco, usted participa en el tradicional sorteo del SAT el 6 de diciembre. Se repartirán 149 mil premios que oscilan a alrededor de 500 millones de pesos. Ese sorteo se llevará a cabo el 6 de diciembre y los resultados los podrán ver en la página del SAT, que es www.sat.gov, diagonal sorteo Buen Fin, ahí verán los ganadores. Y por supuesto su premio se verá reflejado en la tarjeta con la cual realizaron su compra. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.